¡Suscríbete! Se fue Quizás No ve De estar Tan lejos Nos duele más En la amistad Cada uno Al otro se da En un arco iris Sin par Ni un color Nos debe faltar Que sola Estoy Llorar Quiero hoy Porque estar Tan lejos Nos duele más En la amistad Cada uno Al otro se da En un arco iris Sin par Ni un color Nos debe faltar No está Se fue Quizás No ve Que estar Tan lejos Nos duele más Que sola Estoy Llorar Quiero hoy Porque estar Tan lejos Nos duele más Porque estar Tan lejos Nos duele más Nos duele más Conte Tú Tan lejos Gracias.